¡Ey! Esa gente, ¿qué tal? ¿Recordáis que iba a hablar de este árbol? Pues hoy es el momento de hablar de este árbol. Este árbol se ha trabajado, ¿vale? Es un trabajo que está grabado en vídeo y que durante una semana va a salir única y exclusivamente en Patreon. ¿Por qué va a salir en Patreon? Porque en Patreon van a disfrutar de este vídeo para que puedan comprarlo ya que es de bonsais en bruto. Y en su descripción del vídeo vendrá el enlace de la página, el enlace de la tienda donde podrán pasar a comprar este árbol. En principio en la tienda solamente va a estar este árbol, ¿vale? La semana que viene ya habrá más y más, ¿vale? Porque voy a ir subiendo vídeos y a medida de que vaya subiendo vídeos se van a ir poniéndose los árboles en venta. Por lo cual en la página actualmente solamente hay este que va a durar naí menos, naíca, naíca va a durar. Este yo creo que, no sé, el primer día creo que no pasa. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal. Fijaos qué bonita la ramificación desde abajo, ¿eh? Fijaos. A mí es un árbol que me encanta. Dale a like. Ahora Patreon también sigue siendo útil. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Qué bonito.